Que tendrá, que tendrá mi Andalucía Que todo el que pasa por ella Mientras viva no la olvida y la lleva como estrella Y es un manojo de rosa con perfume de alegría Córdoba, Sultana y Mora y la guapa de Almería Granada Granada y sus mujeres, Málaga, Bella y Señora Plateada mía y me vuelva a cantar Caí Caí tacita de plata Y es una cancha del mar Rodeada de murallas, rodeada de murallas Rodeada de murallas que le están su olea Que guapa mi Andalucía, que bonita y que gitana Ocho tiene la partida Ocho tiene la partida Que tendrá, que tendrá, que tendrá Que tendrá, que tendrá mi Andalucía Que todo el que pasa por ella Mientras viva no la olvida y la lleva como estrella Que tendrá, que tendrá, que tendrá Que tendrá, que tendrá mi Andalucía Que todo el que pasa por ella Mientras viva no la olvida y la lleva como estrella Ay, ay, ay Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Le, 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 le If,... Olé, olé Ya en medio de tantas flores Cuando yo a ti te conocí Ya en medio de tantas flores Yo no sé lo que sentí Ni siquiera sus colores Ya en medio de tantas flores Ya en medio de tantas flores No sé lo que sentí Es el clave La fragancia de la rosa Y el perfume del clave No superan el aroma Que tu cabello desprende Si la aire se lo armonó No superan el aroma No superan el aroma La nana ea Ea la nana 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 Bendita sea Pasar viento De largo Con un murmullo Y mi niño se duerme Por mí Por mí Yo cantar Y entre las flores No superan el aroma Y mi niño se duerme No superan el aroma No superan el aroma No superan el aroma Ea la ea Ea la ea La nana nana La nana ea En cuanto cobre el suerdo De mi faena De mi faena De mi faena De mi faena Y el pecho Y el pecho Y mi garganta La tengo seco Y no puedo cantar Como yo quiero Y no puedo cantar Como yo quiero Los pájaros son libres Que lo fuera Pa' no seguir viviendo De esta manera Pa' no seguir viviendo de esta manera. Caracole a mi potro, si ve tu casa. Que bien sabe que en ella vive mi amada, que bien sabe que en ella vive mi amada. Que bien sabe que en ella vive mi amada. Que bien sabe que en ella vive mi amada, que bien sabe que en ella vive mi amada. Que bien sabe que en ella vive mi amada. Que bien sabe que en ella vive mi amada.